La persecución no nos ha faltado. Quizá hoy lo que falta es la evangelización. Y donde hay evangelización, hay persecución. Pero es que donde hay persecución, también hay frutos. Mejor dicho, viene persecución porque hay frutos. Por eso hoy quiero hablar de nuestro caso particular. Nosotros pusimos en marcha los franciscanos de María una página para evangelizar el primer objetivo de cualquier católico y de la iglesia. También, por lo tanto, de nosotros. Esa página, en honor de la Santísima Virgen, se llama magnificat.tv. TV es la forma de pronunciar en Hispanoamérica. Magnificat.tv. Magnificat.tv. Bueno, esa página tiene la difusión que tiene. Ahí hay muchísimo material incluido al que se puede acceder siempre, gratuitamente. Empezamos a colgar nuestros vídeos en un servidor que se llama Vimeo. Llegó un momento en que Vimeo, debido al éxito, nos dijo que teníamos que pagar. Siempre hubo que pagar, pero llegó un momento en que nos dijo que teníamos que pagar para poder seguir poniendo ahí en nuestros vídeos una cantidad que no podíamos afrontar. Porque eran, si no recuerdo mal, más de 20.000 euros al año. Solo por poner los vídeos para que se pudieran ver. No podíamos afrontarlo. Y entonces empezamos a poner los vídeos en YouTube. YouTube nos permitía ese servicio. Poníamos los vídeos en YouTube y el link, el enlace que aparecía en YouTube es el que poníamos en Magnificat. Bueno, ahora YouTube nos ha cerrado el canal. Ese canal ya no lo podemos usar. No sabemos si se podrá abrir de nuevo o no se podrá abrir. No sabemos con exactitud la causa, si es un motivo ideológico o si es cualquier otro motivo. No lo sabemos, no podemos acusar porque aún no estamos seguros. Nos lo acaban de cerrar. Teníamos más de 800.000 suscriptores. Los suscriptores no pagan por la suscripción. Simplemente dicen que les gusta que suscribe, pero no cuesta nada. Es decir, era un canal con un relativo éxito. Con, por ejemplo, la misa del domingo, una media de 150.000 visualizaciones, teniendo en cuenta que además hay varias personas que a la vez en una casa están siguiendo la misa. Y la misa diaria en torno entre las 60.000, 70.000 visualizaciones cada día. Más, por supuesto, muchísimas otras cosas. La actualidad comentada, el informativo semanal, el Santo Rosario, la Coronilla. Una cantidad inmensa de material que diariamente subíamos a ese canal. Haciendo el esfuerzo de ponerlo también todos los días, no solo en español, sino en francés y en inglés. Todo eso ha desaparecido. Quizás lo peor es que no podemos ponernos en contacto con las personas que nos veían. Porque YouTube no permite acceder a los suscriptores. No es algo que no nos lo permita a nosotros, sino que no lo permite a nadie. No podemos acceder a ellos. Así que tenemos este otro canal, Misa de hoy. Y en ese otro canal que abrimos hace tiempo, por si acaso, estamos poniendo de nuevo la misa y la humilía. De momento, solo eso. Así que quiero pedir que, por favor, los que estén viendo hoy esta misa, escuchando esta humilía, pues si tienen amigos conocidos que nos veían antes, les hagan llegar el enlace de este nuevo canal. Sé que nunca, estoy prácticamente seguro de que nunca podremos recuperar a los más de 800.000 suscriptores, esas 800.000 personas que, de una forma o de otra, nos seguían habitualmente. Me duele muchísimo. Porque hay mucha gente que se nutría de la palabra de Dios y que se alimentaba espiritualmente con lo que poníamos en ese canal. San Mateo murió martirizado, Santiago Apóstol murió martirizado porque evangelizaron. Lo que nos está pasando es casualidad. Casualidad es que te encuentres un décimo de lotería premiado en la calle. Nos han cerrado el canal, pero es que el día anterior lo habían hackeado. ¿Es casualidad que un día hackeen el canal y pongan que los vídeos son privados y tengamos que hacer un esfuerzo enorme para uno a uno poner que esos vídeos vuelven a ser públicos y gratis? ¿Es casualidad que al día siguiente nos cierren el canal? Bueno, pues, repito, la casualidad creo que es encontrarte un décimo de lotería premiado en la calle. Pero si es casualidad o no, lo sabe Dios solamente. Pido ayuda. Pido ayuda para que se difunda este nuevo canal. Para que esas personas que se nutrían espiritualmente puedan, de nuevo, recibirlo y verlo gratis como hemos hecho siempre. Porque lo que hemos recibido gratis lo damos gratis. Por supuesto que si alguien quiere ayudarnos es muy bienvenida la ayuda. Pero hoy más que pedir dinero. Lo que quiero es pedir ayuda para que se difunda este nuevo canal a través de YouTube hasta que nos lo cierren, que no sabemos cuándo será. El canal se llama Misa de Hoy. Y recemos. Para que siempre evangelicemos, aunque nos persigan, aunque intenten cortarnos la cabeza, que esa forma moderna de cortar la cabeza es suprimirte la forma en que tú puedes llegar a la gente. Que así sea.